Somos Intersection ESAC, distribuidor autorizado de los productos Sanrio, marca internacional que maneja la gran variedad de artículos de Hello Kitty, My Melody, Choco Cat, Kuromi, entre otros. Brindamos la mejor asesoría comercial para la importación y apertura de tiendas Sanrio en nuestro país. Desde el 2004, venimos ofreciendo miles de productos, desde peluches, mochilas, carteras, billeteras, útiles de escritorio, hasta accesorios para el hogar, buscando ser la mejor alternativa para regalar y expresar sentimientos de amistad, alegría para cualquier edad y ocasión. Actualmente, en nuestros dos locales ubicados en Centro Comercial Caminos del Inca y Centro Comercial Plaza San Miguel, los esperamos.